hola chicos hola chicas bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de maestro de aquí aquí en fortnite battle raya battle royal perdón que ya me equivoco madre mía estoy empanado y hoy os traigo la segunda parte de la segunda parte de cómo caliento en en fortnite con este mapita de rider que lo dejaré ahí encima de la caja de comentarios abajo en la descripción junto con mi link de twitch y ya os digo vamos a ir subiendo la serie de estos cuatro vídeos porque son cuatro niveles en estos mapitas de raider empezaremos por el nivel 1 que ya lo habréis subido ya lo habréis visto espero y hoy os traigo el nivel 2 que está bien fresco bien chulo y que si os gusta esa serie de fortnite que ya me estoy diciendo da que su por mi que darle mucho apoyo suscribíos y darle a la campanita y toda la pesca y ahora ya sabéis que os dejaré como he dicho bien el mapa en la descripción del vídeo porque lo vale la pena y os aseguro que os va a funcionar muy bien porque tiene aiming tiene edit este mapa ya tiene construcción es más complicadito se complica bastante en comparación con el 2 y a mí me parece muy buen mapa para calentar y más está último que lo ha subido hace nada o sea cuando veáis este vídeo más o menos hará una semana que lo ha subido así que puede ser que alguien ya lo esté jugando así que dentro intro y nada ya veis que os traigo el mapita aquí ya estoy en nivel 2 con mis armas y demás y vamos vamos a probar vamos a darle caña creo que me hice ya no me acordaba que empezaba así sabe está guapo ella tiene ese bichungo de primeras sabe me ha pillado aquí un poco poco fuera de pero veis ya empiezas con triple edits y disparo luego construcción a vale aquí también con disparar ya os digo que como no me lo tengo muy petado el mapa es como que acabo de empezar a ver un dos tres a vale un dos tres me satura me satura el maldito rider un dos tres un dos tres vale y aquí a bajar no vamos un dos tres a no aquí es así veis estos me encantan vamos a intentar hacerlo así a mí me gusta hacerlo desde abajo vale pero hay quien le gusta hacerlo desde que ya ha subido a mí me gusta hacerlo desde abajo antes que así ya os lo digo pero si no sale pues nada ahora vaya veis así es lo suyo en verdad porque porque os aseguráis un poquito que buenos estos mirad no me acordaba ya que ahora es como que tienes el edith un dos y aquí edith de pared con edith a disparos sabéis es súper bueno me parece que está rotísimo se edith muy bueno para practicar el el mongrel classic te obliga a tener como que vienes de aquí veis y ya pam ya sales de aquí me parece muy bueno me parece que es el mejor el mejor mapa de riders sin duda así que aprovechar aprovechar para jugarlo porque te obliga a darle mucha caña vaya pam pam o sea que me refiero que vienes de aquí y ya te obliga a sacarlo y está muy guapo o sea que te obliga a hacer doble edith triple edith y me encanta hola armin ya sabéis que estoy en directo en twitch cuando estáis viendo este vídeo vaya me he fallado y ya digo que este mapa es que está increíble porque te obliga a eso hacer doble edith doble edith y encima ya empiezas con las típicas troleadas de rider que si edith para arriba que si edith para abajo que si reseteo que si edith para arriba que si edith para abajo que si reseteo que si edith y esto pues parece que no pero te pone como muy en tensión en que no de esto luego este que no sé exactamente cómo va es le picas la pared y yo hago así siempre pongo pero tienes que boxear luego y tal y pam yo pongo como si fuera a hacer mongral classic para que no huyan pero este ya os digo yo que no me sale muy bien que está muy bien para para practicar ahí está y ya pum le das y a mi me encanta o sea me encanta para hacer así para boxear a los rivales me encanta entonces este ya es como una especie de túnel con edith de arriba en los que seáis pros ya no creo que tengáis ningún problema para haceros esta los voy a hacer un poquito más lentos porque siempre aseguro mejor ya cada vez estos son los típicos del rider que putean pum 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 ah vaya 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 me sale muy mal ya sabéis que como arming que se acaba de pasar por aquí por el directo podéis pasaros vosotros aquí ya tenemos lo típico subir un poquito de escalera edith con triple edith final mongral classic pam le damos en el pechaco intentamos darle en la cabeza aunque le saquemos 9 como yo que soy un desgraciado o 18 pero bueno da igual lo podéis probar con cono lo podéis probar como os vaya bien lo podéis probar picando vaya no me quiere y esto está muy bueno no sé por qué vienes de aquí de aquí de aquí de aquí pam disparo vienes de aquí de aquí de aquí de aquí vaya pum esta sería la buena así que practicad de hacerlo así así pam 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 y le pegáis el tiro cayendo aunque lo falléis no está mal ¿sabes? ya os digo que este es la segunda parte y a mi me encanta este mapa o sea es que me parece pam 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 a bajar a saco le dais un poquito al espameo mientras miráis la pantalla hacéis es pillarle el timing vale lo que pasa que a veces editáis tan rápido que no bajáis a mí a veces me da igual tampoco pierdes tanto tiempo bajando así otros cuatro minutitos este ha sido el nivel 2 que ya os digo más o menos tenéis que hacer estos mapas en t3 y 10 minutos este ha sido el nivel 2 así que están muy atentos porque se viene la tercera parte en el siguiente vídeo porque en algunos tendréis alguno de magic subo como por el medio suelo subir los de fortnite uno al día y entre medio obviamente los de magic así que están atentos un like suscribiros darle a la campanita esto ha sido maestro da que o míster da que depende de donde me estáis viendo gracias por el apoyo el mapa de raider ya sabéis que os lo dejaré en la descripción igual que mi link de tweets estaré ahí y no seáis rancios darle a la campanita la campanita esto ha sido maestro pero no seáis ríeo a la campanita esto ha sido maestro a la campanita esto ha sido maestro